Bienvenidos a este nuevo informe de Global Technos para CREA. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en dos puntos. El primero tiene que ver en por qué ha subido la soja en las últimas semanas y obviamente qué intentar hacer del lado productor. Y por otro lado nos vamos a concentrar en la situación de los cereales en general a nivel local. El primer punto de por qué ha subido la soja está muy alineado y muy explicado por el hecho de la participación de los fondos en el mercado de Chicago sobre la posición noviembre, una posición que vence lo que es opciones a fin de mes y tenés hasta mediados de noviembre para el resto, con lo cual fin de noviembre. Con lo cual ese contexto de tener más vendido que comprado generó una situación de sobrecompra de los fondos para salirse del mercado. Entonces un mercado que está comprado claramente tiene una tendencia al alza y esa es un poco la explicación del por qué el mercado subió la semana pasada alrededor de entre 15 y 18 dólares. La pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, la respuesta lineal es, hay que captar estas oportunidades. La otra pregunta es, ¿con qué herramientas captamos estas oportunidades? Bueno, claramente hay algunas empresas que ajustan mejor a hacer una venta forward y otras que ajustan mejor a hacer ventas de futuro en el mercado con alguna combinación de compra de opciones. Otras que directamente utilizan esta suba para abratar la compra de algún put. Lo que sí queremos transmitir es que esta suba no tiene un sustento de fundamento fuerte. ¿Por qué? Porque está transitando la cosecha americana sin ningún problema hasta la fecha, más allá del ajuste de área que ya se trató en videos anteriores. Y ahora viene la película del sudamericano. Y el sudamericano a foto de hoy, más allá de alguna puntual sequía que pueda llegar a haber en el norte de Brasil, la realidad es que Brasil va a más área y eso más área se va a traducir en más producción si, solo si, en el transcurso del año, el tema climático funciona bien. Y por el lado de Argentina, claramente todavía no nos podemos sesgar a que va a bajar algo de área de soja y en un año niño potenciaría algo de derrible, con lo cual, de alguna forma, todo el contexto fundamental iría a confirmar un escenario de más soja. Entonces, ¿tiene sustento fundamental el aumento del precio de la soja? Y la respuesta es que no. Con lo cual, ese no te lleva a pensar de que tenés que actuar a la brevedad. Ahora, ¿qué pasa con los cereales? Bueno, con los cereales, como un gran resumen del mundo, claramente hay más cereales que los años anteriores, cuando digo cereales, quiero concentrarme puntualmente en maíz y soja y la pregunta es, ¿qué está pasando a nivel local? Bueno, por el lado del trigo, vimos que la posición de enero subió significativamente y por el lado del maíz, vemos que la posición abril, o sea, las dos posiciones de cosecha, subieron también significativamente. Entonces, ¿por qué subió? Bueno, el por qué subieron los cereales tiene mucho que ver con las expectativas que generaron de baja de retenciones todos los candidatos presidenciales. Con lo cual, las próximas tres semanas son determinantes para ver qué es lo que va a pasar con estos cultivos. ¿Qué hacer con esos cultivos? La caída de área que ya se expresó en trigo, potencialmente se expresa en maíz, que hoy tiene un signo de pregunta, si algunas empresas van a sembrar al guito más o al guito menos en función de esta última suba de precios, pero si cae, es inminente una caída, en el caso de que uno ya cambia, es inminente una caída del área y eso potenciaría de alguna manera una situación más estrecha de oferta y demanda local con un nuevo gobierno. Muchas gracias, nos encontramos a la brevedad en las próximas semanas y por cualquier información adicional, por supuesto, a disposición los medios que aparecen aquí. Así que, hasta la próxima.